¡No! ¡Dios, chicos! ¡Viene conmigo detrás! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Dios, no! ¡Viene detrás mía, chicos! ¡No puede ser! ¡Dios! ¿Ahora qué hago aquí? ¡Dios! ¡Dios mío, que no venga, por favor! ¡Vení detrás mía! ¡Voy a tener que saltar allí enfrente! ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡Hay que tener cuidado! Bueno, chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y vengo corriendo de Gozeis. Venía detrás mía y de Laurita y de Sarita y yo me he desviado por este carril. Fijaros, las chicas se han desviado por aquí por otro sitio. Parece que ahora no viene, pero... Chicos, no me fío nada. Así que vamos a intentar entrar por ahí. Vaya que venga detrás nuestro y nos coja. Y ahora mismo estoy sin fuerza, chicos. Fijaros, me he quitado hasta un guante porque no podía ya... Para la escalada no me funcionaba las manos con el guante. Me resbala mucho. Entonces, chicos, vamos a saltar juntos. Esto parece peligroso. Vamos a intentar escaparnos un poco para que no nos pille el Gozeis. ¡Dios, que no venga por detrás, por favor! No, no, parece que no viene. Menos mal. Por si acaso, vamos a subir por aquí. Vamos a ver. Aquí vamos a dar un salto, chicos, a la de tres. Una, dos y tres. Dios, bien. Me hemos dado bien. Vale. Parece que no viene. Menos mal, chicos. Vamos a subir por aquí. Aquí sí voy a tener que dejar la cámara. Porque yo no veo aquí nada. Vamos a ver. Aquí, chicos, que me veáis cómo subo. Ahí sí. Vamos a ver si puedo subir por aquí, chicos. Ahí vamos. Vamos. Y ahora por aquí vamos a ver lo que hay por aquí. Parece un poco. Por ahí tenemos que pasar. Vamos a ver. Por aquí. Cuidado. Esto está un poco. Estrecho. Pero con cuidado seguimos subiendo. A ver, pues. Hemos subido por ahí, chicos. Ya lo veis. Y ahora vamos a seguir por aquí. ¿Qué me caigo? Hay que seguir por ahí arriba. Un poco. Sí. Por ahí parece que hay una escapada. Vamos a ver, chicos. Vale. Vale, ahora hemos subido por todo esto. Los... ¡Eh! Chicos, escucha. ¡Chicas! ¿Cuatro? Sí. ¿Saray? ¿Laura? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Yo he ido, pero estáis. ¡Chicas! ¡Estoy aquí en un pasadizo! ¡Estoy en un pasadizo, chicas! ¿Puedes seguir por aquí? Sí, el GoFeed venía detrás mía, pero creo que lo he perdido. No, no te puedo volver. Necesito encontrar... Creo... Creo que lo he perdido, pero ahora... ¿Puedes esperar aquí, chicas? vale venga chicos menos mal, hemos encontrado a las chicas por lo menos las hemos escuchado están lejos, vamos a ver, vamos a seguir andando parece que Goffey todavía no nos ha visto cuidado, han pasado pájaros por aquí muy rápido vamos a ver, parece que Goffey no nos ha visto vamos a seguir andando vamos a subir un poco aquí arriba, ¿no? chicos ya sabéis chicos todo lo que veáis lo tenéis que decir en los comentarios importante, muy importante cualquier cosa que veáis vosotros, si veis al Goffey o si veis a alguien vosotros tenéis que decirlo por aquí, por los comentarios porque si no, yo no me entero de nada y vosotros sois los que estáis siempre ayudándome a todo así que ya sabéis chicos importante también, tenéis que dar a like si dais mucho like, importante me vais a ayudar muchísimo más porque me vais a transmitir energía ya sabéis, el like de siempre dadme todos vuestros like para poder encontrar a Sarita Laurita y que estemos todos a salvo venga, like, vamos, chai, a todos perfecto, y suscripción, todos los que nos hayan suscrito, suscribiros también que no cuesta nada y ya sabéis así, todos los días nos podéis ver y no os perdéis ni un vídeo nuestro bueno chicos, vamos a seguir andando seguimos por aquí, ¿no? andamos por ahí venga, lo que me digáis, chicos si no queréis que vaya, ya no voy queréis que suba porque váyase que venga por detrás Goffees, no lo sé yo no he visto a nadie ahí no hay nadie vale, me estoy diciendo que suba no sé por qué pero me estoy diciendo por los comentarios que suba corriendo que me apresure, pues venga vamos eh, chicos ¿veis? me estabais diciendo claro, esto es lo que me estabais diciendo mirad es una araña es una araña marita fijaros, se camufla con mi guante mirad, ¿eh? aquí está ¿eso quiere decir? chicos ¿qué quiere decir la araña? que Goffees está por aquí claro, me lo estabais diciendo vámonos la voy a guardar en el bolsillo vamos a seguir andando por aquí venga, vamos nos podemos caer por aquí parece que hay una especie de pasadizo vamos a ver por dónde subimos, chicos esto está muy estrecho vamos por aquí sí, por aquí parece que hay un camino bien, chicos, bien me habéis aconsejado muy bien, chicos me lo habéis dicho que subiera por aquí es verdad, por aquí hay una salida creía que me iba a quedar aquí que no había salida, pero sí venga, vamos por aquí por aquí vamos, sí venimos de ahí parece que no hay nadie vamos a seguir por aquí, chicos vamos vale ¿qué es esto, chicos? aquí parece que hay una explanada vamos a seguir andando por aquí vamos a ver por qué no me fío aquí parece que sale el sol vamos a andar por aquí venga fijaros, se ve ahí mi sombra fijaros os voy a hablar con mi sombra hola, sombra menos mal muchas veces con mi sombra hablo y me siento a ver ¿dónde estáis? se escuchan muy cerca, chicos no te muevas que ya no como os espero aquí venga no lo veo no lo veo no lo veo se escuchan eh, sí están ahí eh, chicas bien venga ¿cómo se llega? ¿cómo se llega ahí? hay que dar la vuelta rápido, chicas que los chicos me han dicho que el GoFace está por ahí tener cuidado tener mucho cuidado vale, chicos bien hemos conseguido lo que queríamos hemos encontrado a las chicas y vienen aquí a juntarse con nosotros saben el camino yo como no lo sé me han dicho que me quede aquí parado pues venga vamos a ponernos por aquí donde nos dé un poco la sombra bueno, chicos vamos a ver mientras que vienen las chicas si veis algo importante decidme por los comentarios nunca se os olvide eso los comentarios es muy importante porque vosotros me dais la energía me protegéis vosotros chicos venga vamos a dar una vuelta por aquí a ver si van a ser las chicas que se han caído o algo esperaros mira, por aquí hay un camino una especie de camino no, por aquí no hay nada tampoco es un pasadillo parece que hay algo escrito fijaros, chicos ¿qué pone aquí? Federación Andaluza de Espeología tarjeta, información del lugar KUKA, CAT, FAL chicos, ¿qué es esto? tendrá que haber algo con él con GOSFIT, chicos es como que han marcado la piedra fijaros con tornillos y todo está marcada eso es muy raro, chicos vámonos al sitio voy a hacer que venga alguien por aquí vámonos 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 vamos a seguir andando por aquí con mucho cuidado importante bueno, chicas venga, vamos las chicas nos han dicho que vengamos a esta zona pues a esta zona vamos a venir vamos a sentarnos aquí tranquilamente y vamos a esperar porque las chicas decían que iban a venir por ahí por ahí dicen y vosotros, chicos me habéis dicho que aquí no hay peligro ¿verdad? bueno, pues si eso es así espérate me voy a poner aquí un poco y me voy a sentar no creo que está aquí el gofe, chicos ya sabéis vamos a esperarnos aquí tranquilamente sin ningún problema y a esperar que venga la chica yo casi que me podía echar aquí a dormir pero bueno bueno, chicos vamos ¡h4! ¡h4! mira, por aquí ya lo he escuchado por aquí no me han visto ¡h4! ¡h4! ¿qué te ha pasado? ¿pero qué haces? ¿qué le pasa? ¡h4! la cámara ¿qué ha pasado? ¡chicas! ¡h4! ¡h4! ¿está bien? ¿cómo estás? ¿y tu cámara qué hace aquí? pero que la cámara está aquí grabando ¿esto qué es? ¡h4! ¡h4! ¿pero qué te han dicho? ¡h4! ¿toma tu cámara? ¿mi cámara está bien? sí, yo creo que sí pues se ha tropezado mira, tiene aquí estaba yo grabando no sé qué le habrá pasado ¿qué te ha pasado? ¡h4! pues estaba aquí sentado y han venido por detrás y me han golpeado la cabeza ¿cómo? sí ¿pero quién te ha golpeado? pues no lo sé como lo tengo grabado los chicos lo sabrán así que en los comentarios que me lo digan los chicos quién ha sido el que me ha golpeado pero a ver si es que tú te has tropezado puede ser pero como no lo sé y está grabado que los chicos en los comentarios nos lo digan ¿vale? a ver quién ha sido el que es que o me he caído yo o me han golpeado algo ha pasado así que lo que vamos a hacer yo voy a acabar aquí mi vídeo ¿vale chicos? y ya nos vemos en el siguiente vídeo que será en el canal de Laurita ¿vale chicos? ¡hasta luego! ¡hasta luego!